Un coetáneo de Eratóstenes llamado Arquímedes también visitó Alejandría. Quizás el más famoso de los antiguos matemáticos, Arquímedes estudió pesos y medidas, lo que ahora llamamos física. El principio de los vasos comunicantes de Arquímedes todavía se estudia hoy. En la cumbre de su popularidad, raudales y raudales de grandes pensadores pasaron por Alejandría. Pero con el tiempo, el brillo de la biblioteca empezó a desaparecer. El reinado de Ptolomeo IV marcó el principio del declive de la dinastía y de la biblioteca. Otros centros mundiales del saber emergieron para sustituirla. Cerca del mar Egeo, la biblioteca de Pérgamo rivalizaba con la de Alejandría en cultura y esplendor. Y cuando la influencia de los romanos se extendió por todo el mundo, incluso la gran dinastía tolemaica se vio amenazada por el imperio de Roma. En el año 48 a.C., cuando el general romano Julio César llegó a Egipto, el soberano del país era la reina Cleopatra, de sólo 19 años. Quizás la más famosa y legendaria de todos los Ptolomeos. La mitología que rodea la figura de Cleopatra empieza con su propio origen. A menudo pensamos en ella como egipcia. No, era de pura sangre griega. Era la descendiente directa de ese Ptolomeo, que fue uno de los comandantes de Alejandro. Ella era sin duda el faraón, la reina diosa de Egipto. Poseía una elevada inteligencia y era una persona bastante extraordinaria, según todos los estándares. Cleopatra se enfrentó a Julio César sin temor. Aunque César vino a conquistar Egipto, fue Cleopatra la que conquistó el corazón de César. Se dice que en su primer encuentro, ella apareció desnuda ante él, desarmando al brillante romano con sus maneras encantadoras y sabiduría política. Pero, más allá de su naturaleza seductora, Cleopatra poseía admirables habilidades militares y una aguda inteligencia. Lo importante es que Cleopatra era realmente una intelectual. De todos los Ptolomeos, Cleopatra fue la única que sabía hablar egipcio. Era sabido que podía recibir a los que venían a su corte en sus propios idiomas. Y probablemente, cuando César llegó, y cuando Marco Antonio llegó, pudo hablar con ellos en latín. Así que Cleopatra seguramente tuvo un interés activo en la biblioteca, casi con seguridad como una intelectual. Se dice incluso que Cleopatra escribió algunas obras que pudieron estar en la biblioteca. Es durante el reinado de Cleopatra, cuando la marcha de la historia da por primera vez un giro contra la biblioteca de Alejandría. Cuando Cleopatra luchó por el gobierno de Egipto contra su corregente y hermano, César se puso del lado de Cleopatra y terminó metido en una guerra civil en Alejandría. La flota de César no podía competir con los magníficos veleros alejandrinos y pronto se vio rodeada en el puerto. César se encontró rodeado, recurrió al fuego y prendió fuego a los barcos enemigos. El fuego destruyó los barcos en el mar y en los muelles. Y aquí termina el relato del propio César. Un siglo más tarde, sabremos más detalles, como que el fuego no sólo se limitó a los barcos, sino que se propagó a los barrios de la ciudad más cercanos al puerto. Y Plutarco, que conocía a Alejandría muy bien y que visitó a Alejandría, dice que el fuego se propagó desde los muelles a la gran biblioteca de Alejandría. Según el antiguo historiador Plutarco, la biblioteca fue destruida accidentalmente por un incendio que se propagó desde el puerto. Pero algunos historiadores modernos creen que el incendio destruyó algunos depósitos que contenían sólo una porción de la colección alejandrina de manuscritos. Resurgió la biblioteca de Alejandría de entre sus cenizas para continuar con su tradición de enseñanza. Tras la muerte de César en el año 44 a.C., su sucesor, Marco Antonio, ofreció a la reina Cleopatra miles de libros comprados a su rival, la biblioteca de Pérgamo. Esta oferta fue realizada posiblemente para reemplazar los libros quemados por César. Marco Antonio, como César antes que él, apoyó a Cleopatra contra la oposición en Alejandría. Pero en el año 31 a.C., los dos fueron derrotados en la batalla naval de Accio. Marco Antonio se suicidó y su amante, la reina Cleopatra, pronto le siguió. La leyenda dice que Cleopatra puso una serpiente en su pecho y tras la mordedura rápidamente sucumbió a su veneno y murió. Es más probable que la reina ingiriese un veneno que la mató. Pero cualquiera que fuese la causa, la dinastía tolemaica que había fundado y financiado la biblioteca de Alejandría, terminó con la muerte de Cleopatra en el año 30 a.C. Si la guerra civil de Alejandría y el fin de una dinastía no pudieron destruir la enorme biblioteca que lo hizo. Con el fin del gobierno tolemaico en el año 30 a.C., Alejandría se convirtió en la capital de una provincia romana reclamada por el sobrino nieto de Julio César, César Augusto, el primer emperador romano. Por entonces, Alejandría tenía más de 300.000 habitantes. La ciudad disfrutaba de una nueva energía que había estado ausente durante los 50 años anteriores. Pero bajo la influencia romana, la biblioteca no prosperó como lo había hecho en el pasado. Los romanos tenían un concepto del aprendizaje distinto a los griegos. No tenían iniciativa intelectual, no disfrutaban con el mero hecho de aprender, con la razón pura. Así que cuando los romanos llegaron, les gustaba el lujo, les gustaba lo de ser momificados, les encantaba la idea de la inmortalidad, pero mantener la biblioteca ya era otra cosa. Pero la biblioteca siguió todavía produciendo estudiosos dedicados a la investigación. Claudio Ptolomeo, un romano de ascendencia griega, nació aproximadamente a finales del primer siglo de nuestra era. Fue educado en la biblioteca y el museo y publicó libros sobre geografía y ciencia. Partiendo de la obra anterior de Hiparco, Claudio escribió varios volúmenes sobre astronomía y astrología. Claudio defendió la idea de que la Tierra era el centro del sistema solar. Esta teoría fue conocida como el sistema tolemaico de astronomía, que fue utilizado hasta el siglo XVI. Sé que soy mortal y efímero, pero cuando contemplo las espirales circulares de las estrellas, dejo de pisar el suelo con mis pies y me siento con el propio Zeus, y tomo mi ración de ambrosía, el manjar de los dioses. Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo vivió durante una época relativamente pacífica de la historia de la de Roma. Pero hacia el año 200 de nuestra era, Alejandría se enfrentó a la invasión y el saqueo extranjeros. Los días más brillantes del aprendizaje y el conocimiento habían terminado para siempre en la gran ciudad. La causa precisa de la destrucción final de la biblioteca se ha perdido en el tiempo. Los relatos procedentes de diversas fuentes antiguas se contradicen unos con otros y con los modernos historiadores. El tema sigue siendo polémico. Hacia el año 400, el paganismo fue proscrito y el cristianismo prevaleció como la religión oficial del imperio romano. El emperador Teodosio ordenó la destrucción de todos los templos y monumentos no cristianos. Los sabios paganos fueron asesinados en las calles. En una época de constante confrontación étnica y rebelión, la biblioteca pudo haber sido destruida por los cristianos. En el año 616, Alejandría fue invadida cuando los persas conquistaron Egipto. El mismo siglo trajo a los conquistadores árabes a la tierra de los faraones y con ellos Gracias. Gracias.